¡Muy buenas a todos chavales! Soy Bluqueribono y os traigo un pequeño vídeo el cual me habíais pedido que hiciera vosotros. De hecho ayer muchas personas me estuvieron diciendo por Skype que querían ver lo que me había comprado para Reyes o lo que me habían regalado. Y bueno, la verdad es que lo que me han regalado tiene bastante que ver con la Wii U, de hecho son juegos mayoritariamente. Así que no tengo ningún problema en enseñároslos. En primer lugar me he comprado yo, estos son los que me he comprado yo, un juego el cual vi a finales de verano, los trailers, y me pareció una pasada. Lo que pasa es que no tenía suficiente dinero por aquel entonces, bueno, ni que hiciera mucho tiempo. Pero bueno, no tenía suficiente dinero y he preferido esperar esta navidad para comprarme Raiman Legends. Un juego que ya os digo, me encantó desde el primer momento clobby y me ha salido por 24€ en MediaMarkt. Tengo muchas ganas de hacer el Let's Play y tal, pero bueno, todos los juegos que os enseñe ahora acabaré haciendo el Let's Play supongo, pero más adelante ya que ahora ya tengo muchas series empezadas en el canal. Así que más adelante supongo que las iréis viendo todas. En segundo lugar me he comprado un juego el cual tenía bastante curiosidad por jugarlo en Wii U, ya que no juego a este tipo de juegos desde hace unos 3-4 años. Y no sé, tenía curiosidad, es el FIFA 13, un juego que he probado un poco y está bastante bien en Wii U, la verdad. Y no sé, me ha salido por 14€, 12 más o menos, no ha llegado ni a 15€, así que me ha salido bastante barato. Y supongo que de esto no voy a hacer un Let's Play, ya que ni un Let's Play, a lo mejor, como mucho, hago un partido así random, pero no creo. Y bueno, luego por tercer y último juego que me he comprado, me he comprado el Zombie U, un juego que me ha salido por 14€, este creo que sí que ha sido 14€. Y la verdad, es un juego que me ha gustado, bueno, me gustaron los vídeos que vi por YouTube y tal. Y no sé, los juegos de zombies, las películas de zombies y todo esto a mí me encanta. Y siempre he querido tener un juego de zombies así para la Wii U. Así que bueno, aquí tenéis el Zombie U, de este supongo que sí que haré el Let's Play, pero ya os digo más adelante. Y estos son los 3 juegos que me he comprado yo. Ahora os enseñaré los que me han regalado a mí. Y en primer lugar me han regalado un juego el cual no me esperaba para nada que me lo fueran a regalar, ya que es como un DLC de un juego que de hecho está en el canal, y es el Super Luigi U. Un juego que ya os digo, es como un DLC del New Super Mario Bros. U. Lo único que tiene es que los niveles son totalmente diferentes, la dificultad es más elevada y te tienes que hacer los niveles en menos tiempo. Pero digamos que la historia y la dinámica del juego es básicamente la misma. En fin, no sé cuánto ha valido, me lo han regalado, pero no sé, tengo curiosidad por probarlo y supongo que tarde o temprano, ya os digo, lo acabaré subiendo todo, menos el FIFA. Y el otro juego que me han regalado es el The Walking Dead Survival Instinct. Un juego que, bueno, tiene mucha relación con el tema de zombies, ya sabéis que me encantan, y que supongo que también subiría en el canal. La verdad es que no sé qué tal se me dará, imagino que de vez en cuando me llevará un susto, pero tengo ganas de subirlo. Y luego aparte, me he comprado esto, que la verdad es que es un poco raro, ahora lo veréis, que es un Mega Yoshi. Ahí lo tenéis, es un tanto grande. En comparación a los videojuegos, ya veis, y al Wii U Game Pass, es enorme. Y comparando también con este otro Yoshi que tengo aquí, fijaos, el tamaño de uno a otro es, vamos, yo qué sé, 20 veces más grande. Y no sé, me hizo gracia, estaban aquí en una tienda cerca de mi casa haciendo liquidación, lo vendían por 10 euros. Así que me hizo gracia comprármelo, por decorar un poco la habitación. Y luego aparte, en esa misma tienda también me he comprado esto, que es un Shadow, así, versión grande. Bastante grande, de hecho, es más grande Yoshi, pero bueno, tiene un tamaño razonable. Lo malo es que no se mantiene, a ver, si lo consigo sin que se caiga, no. Bueno, pues ahí mismo. Aquí tenéis Shadow, es una figura que se le mueve todo. Las orejas, yo qué sé, los brazos, como veis, las piernas, todo. Comparadlo también con esta otra pequeña figura de Shadow. Y como veis el tamaño varía bastante. Pero bueno. Y esto es todo lo que me he comprado para Reyes. La verdad es que está bastante bien, sobre todo en el tema de los videojuegos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.